Mami gente, otra vez un nuevo capítulo en Apertura Paraíso y este video va a ser muy especial porque realmente este va a ser el resumen de todo lo que se hizo en Costa Rica o sea, todos los capítulos que hice, que fueron como aproximadamente 6 estarán resumidos en este especial super clave para que mucho más compacto y entiendan mucho mejor, más rápidamente, todo lo que se vivió en Costa Rica más específicamente en este hotel Río Guanacaste, Costa Rica, muchachos entonces no lo pueden perder y nos vemos en un segundito, no lo pierden ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es muchachos, estamos en este super especial donde les estaré hablando de todo un poquito de todo lo que tienen que saber antes de venir a este hotel y vamos a empezar con los restaurantes ¿Por qué? Porque los restaurantes, algo super clave, porque yo me di cuenta como hasta el tercer día que los restaurantes dentro del hotel, todos eran gratis, no tenía ni idea yo solamente iba a comer a donde era el este, el All You Can Eat donde como que es el salón comunal, donde uno va, come su comidita y sale para pintura pero no, había dos, tres restaurantes dentro del hotel, uno peruano, uno italiano y el otro no recuerdo bien y todos eran gratis, o sea, uno podía entrar el único problema era que había filitas entonces eso por un lado, los restaurantes se veía la comida deliciosa, nunca la alcancé a probar pero se veía delicioso para que lo tengan en cuenta y también hay como cuatro bares cuatro bares donde el alcohol es ilimitado clave muchachos, tienen que saberlo desde el primer día el alcohol es ilimitado el de la piscina y hay tres dentro del hotel, así como tal dentro del hotel y uno super clave que tienen que saber es el del Sport Bar porque ese es el único bar que es 24 horas entonces ya saben muchachos que si después de las 7 de la noche, 8 de la noche no tienen para donde ir el Sport Bar está abierto, tiene una mesa de billar, tiene una mesa de ping pong tiene unos televisores también por si están transmitiendo algún deporte está muy bacano vamos a algo muy bacano, muy muy chévere que yo estaba esperando y es que como yo llegué un lunes, pero me hablaban siempre de lo que iba a pasar el martes el martes, ¿y qué pasó el martes? el martes estaba la fiesta de espuma una fiesta muy bacana que se dio más o menos en dos horitas, de 4 de la tarde a 6 de la tarde de allá, de hora de Costa Rica y la verdad es que la fiesta muy bacana en esa misma piscina, ahí también hay un bar donde también el alcohol es ilimitado echaban espuma, hice unas tomas muy bacanas, la pasamos una nota la verdad es que esa fiestica estaba muy bacana y no la puedes aprovechar todos los martes de 4 a 6 de la tarde clave, hablando así mismo de piscinas hay un lugar al que nunca fui que hubiera querido ir pero ya como que el tiempo no me dio y era que había una piscina de toboganes y estaba un poquitico antes de entrar al hotel esa piscina era de toboganes el día que yo iba a ir estaba en mantenimiento pero se veía muy bacana muy bacana comparar con los niños y la cuestión, se notaba estaba muy chévere pero lastimosamente nunca la vi, nunca la experimenté pero ahí está entonces para que lo tengan en cuenta que también hay una piscina de toboganes antes, fuera del hotel pero que es parte de tienen que ir también muchachos, cada día de la semana hay un show nocturno ¿a qué me refiero con estos shows? hay como unas bailes, obras de teatro y tienen temas específicos por ejemplo había uno de Las Vegas entonces los bailes todo tiene que ver como con ese ambiente creo que también había uno más típico de Costa Rica entonces los mismos, los vestuarios y todo eso esos más o menos empezaban como a las 8 de la noche todas las noches de lunes a jueves si, si no estoy mal, era lunes a jueves y creo que incluyendo el domingo el viernes y el sábado era otra cuestión que después les estaré explicando pero unos shows muy bacanos para finalizar la noche para finalizar el día como tal esos días de cansancio de tours, de comer y todo nada como ir al salón principal porque era el salón principal al lado incluso hay un bar el salón principal es el salón morado todo lindo, todo bacano todo chévere, amplio ahí se presentaban los shows unos shows que demoraban por ahí casi hasta una hora pero unos shows muy bacanos y totalmente recomendables como para que sentarse tomarse una piña colada y disfrutarlos muchachos, algo clave hoy vea acá ando mostrándoles y presumiendoles mi nuevo drone lo acabé de comprar por un paseíto que pronto, un paseíto que haría mañana muchachos este es el CineLock 35 ya le compré una GoPro 8 más adelante estaré comprando uno 10 y estaré comprando también un drone más pequeñito pero es un drone FPV que les recomiendo demasiado demasiado pero bueno, volviendo a lo importante a lo importante unos tours que yo pagué por aparte no están incluidos dentro del hotel pero se pueden encontrar dentro del hotel en el mismo salón donde se dan los shows en la noche ese mismo salón durante el día en la partecita se sientan los muchachos de Sunwind ofreciendo diferentes paquetes diferentes tours yo usé dos dos tours que me parecieron muy, muy bacanos y que los recomiendo el primer tour que hice con ellos fue uno que se llama Mega Combo y por qué me gustó este tour porque es que se hizo de todo en las horas indicadas al final fueron como unas 8 horas en total pero se hizo de todo primero empezamos como el recorrido en caballos llegamos a un lugar donde nos nos hablaron del proceso de la caña el proceso del café nos dieron unas muestricas ahí bien chéveres fuimos a un tobogán que le sueltan el agua como que liberan el agua y lo dejan a uno ir a toda ese tobogán o ese slide digamoslo así era como de 450 metros de longitud una re nota una re nota me encanta esa vainita también de ahí fuimos a zip line que fueron como 5 pilares o 7 7 puestos que conectaban uno con el otro y los atravesaba como de montaña o de pico a pico una nota también estaba muy bacano les recomiendo el 5 porque eso toca en orden se empieza desde desde un punto y se termina hasta el 7 no se intercalan nada por eso ya tiene un orden específico pero el 5 fue para mí el de la mejor vista precioso este mismo tour incluía el almuerzo y ya la traía de vuelta en la traía de vuelta pese a también pasamos por los termales ya me estaba pasando ese detalle fuimos a unos termales creo que a lo último si fue a lo último no antes del zip line fuimos a los termales y unas termales también muy ricas o sea yo al principio no me iba a meter porque afuera hace calor y me iba a meter para sentir más calor pero la verdad es que ese sitio super rico me terminé entrando y la verdad si está muy rico entonces ya saben termales caballito el slide de agua el zip line el proceso de lo de la carne de azúcar con unas muestricas la verdad es que en ese tour llamado Mega Combo gracias a los muchachos de Sunwing que no nos había mencionado Sunwing es la agencia de viajes incluso los mismos de la aerolínea que nos llevaron de Toronto a Costa Rica ellos son los que hay que buscar por ese tipo de tours y ese específicamente el Mega Combo para mí es el mejor entonces tienen que ir muchachos el segundo tour que yo hice con ellos fue uno llamado el catamarán y ese lo hice un día antes ya de venirme y ese tour también me pareció muy bacano porque era un tour mucho más relajado más tranquilo sin tanto movimiento realmente era entrar en este catamarán en este botecito bien bacano bien grande era open bar entonces uno podía pues obviamente tomar cada vez que quisiera era un paseíto de varias como dos horas algo así hasta llegar a un destino para hacer snorkeling snorkeling muy bacano el snorkeling el agua muy clarita específicamente íbamos a ir a otro lugar pero habían dicho que como había llovido entonces no se veía tan claro entonces terminamos yendo a otra playa y la verdad que sí la verdad muy bacano el snorkeling ahí muy chévere ver a los pececitos yo usé mi celular mi LG Velvet que se comportó súper bien me refiero a que no se dañó gracias a que lo metí bajo el agua hice mis tomitas y ya de regreso sería como por las cuatro y media cinco de la tarde apenas como para empezar a ver el atardecer que lo vimos ya volviendo al hotel fue un recorrido más o menos en teoría como de cinco o seis horas que empezaría como desde once de la mañana prácticamente y terminaría como a las cinco cinco y media la verdad que fue un tourcito muy relajado muy muy relajado pero se los recomiendo mucho precisamente por tantos afanas y tantas actividades que uno hace durante la semana hacer un tourcito suave apenas para llegar al hotel relajarse muchachos hice un tercer tour pero esta vez no fue con los muchachos de Sunwind esta vez fue con los muchachos de Scuba Caribe que también los encuentran en el hotel pero no dentro de las instalaciones sino un poquito más cerca a la playa me gustó demasiado este tour se los tengo que decir ¿por qué? porque fue jet ski y les soy sincero me pareció muy económico porque el tour era de dos horas a punta de jet ski iba a tener una parada en un lugar que se llama en inglés se dice monkey head y esa paradita solamente como para tomar los fotitos y ya íbamos a terminar en una playita una playita muy bacana muy solitaria que aparte incluía una cavernita muy muy bacana ¿por qué me gustó este tour? ¿por qué me pareció tanto eso? porque por el precio fueron dos horas prácticamente 45 minutos yendo hasta la playa y otros 45 volviendo más el tiempo que estuvimos dentro de la playa y todo eso pero normalmente en cualquier lugar que uno vaya a hacer jet ski por media hora le pueden a uno sacar 180 dólares aproximadamente 150 dólares americanos eso es lo que vale normalmente en cualquier lugar pues por este lugar por este tour se pagó casi lo mismo pero por un recorrido mucho más largo o sea estamos hablando de dos horas a punta de jet ski andando a yo llegué a 78 kilómetros por hora me pareció ideal muchachos entonces se los recomiendo totalmente con los muchachos de Escuba Escuba Caribe ellos tenían más programas más tours pero a mí ya no me alcanzaba el tiempo la verdad que muy muy bacano se los recomiendo total tienen que hacerlo datos súper claves muchachos se acuerdan que les había dicho que les iba a hablar de lo que fue el viernes y el sábado de lo que pasaba el viernes y el sábado pues el viernes y el sábado en las noches no hay un show lo que hay es fiesta fiesta así como lo oyen son fiesticas bien bacanas y hay una cosita que tienen que saber que son los viernes específicamente es que un viernes se hace fiesta neón y el siguiente viernes se hace fiesta blanca entonces la fiesta neón muy bacana primera vez que yo estoy en una fiesta así toda colorida toda no sé cómo se diría eso es que se veía muy moderno muy chévere entonces salían los robotsitos los echaban humo la gente con disfraces así todos coloridos la verdad es que se veía todo para mí innovador súper nuevo entonces no tuve la oportunidad de estar en la fiesta de blanco la fiesta de blanco pues por eso lo dice todo todos van de blanco entonces no sé cómo se veía la fiesta de blanco respecto a cómo se lleva a cabo y ojalá cuando ustedes vayan tengan la oportunidad de no sé ir de jueves hasta el siguiente sábado con eso podrían ver lo que haría la fiesta neón y la fiesta de blanco sería súper súper lupe súper bacana y otro detallito que tienen que saber para las noches es que hay una discoteca que no está exactamente dentro de las instalaciones está ahí al frentico del hotel pero dentro del mismo territorio que se llama no bueno la verdad no me acuerdo cómo se llama pero esa discoteca está abierta todos los días o sea todas las noches en cualquier momento ustedes pueden salir del hotel e irse a rumbear allá allá el alcohol ya no es no está incluido ya uno tendría que pagar para ingerir su propio alcohol pero eso es por si les dan ganas de rumbear y seguir la rumba pues allá es porque lo digo porque pues los shows y todo eso se acaban como hasta las 9 creo que el máximo hasta las 10 y ahí se acaba todo y lo mismo la fiesta de neón la fiesta de neón va por ahí como hasta las 12 de la noche o la fiesta blanca como hasta las 12 de la noche y ahí se acaba todo entonces solo quedan digamos dos opciones el bar 24 horas que está dentro de las mismas instalaciones que está ahí mismo cerca donde se hacen los bailes o esta discoteca que es lo mismo que ya creo que cerrarán como hasta las 12 y media entonces da un ratico más para los rumberos para los que van a estos lugares es a rumbear entonces no es mi caso yo creo que solamente fui una vez una vez así como una vez pero igual muy bacano recomendado para que vayan a rumbear para los rumberos muchachos y en conclusión la verdad es que la pasé muy bacana la verdad es que la atención fue muy buena cuando me refiero a la atención me refiero precisamente a los muchachos que trabajan allá en el hotel el customer service fue muy bacana la gente muy agradable los costarricenses como ellos mismos lo dicen muy pura vida todos son pura vida todos son unas llaverías como diríamos nosotros los colombianos entonces empezando por la atención fue increíble la comida también fue deliciosa ya les dije que nunca probé la comida del restaurante porque yo de champion pensé que tocaba pagar y era gratuita pero probé la de la de los yukenis la comunal que hay dos hay una dentro de las instalaciones como tal y la otra que está cerca de la piscina y deliciosa la comida estaba muy rica mis desayunos siempre fueron el pinto de gallo con unos huevitos así bien bacanos esa para mí es la combinación perfecta para empezar el día y me encantaba en los almuerzos había mucha variedad lo mismo en la cena y muy muy deliciosa la comida entonces en general yo la pasé increíble la experiencia fue muy bacana yo nunca había estado en un resort les recomiendo totalmente no solamente que vayan a un resort sino que traten este hotel río o los hoteles río es una cadena que está en muchos países incluyendo Guanacaste Guanacaste Costa Rica incluso al lado de este hotel estaba el palace el río palace que en teoría es un poquito más lujoso aunque no sé qué tanto pero nada más con que vayan a este río hotel río la verdad la pasé increíble fue delicioso una gran oportunidad que tenía que tomar fui a hacer unas fotos por un matrimonio para un cliente y de verdad que terminé yo fui de vacaciones gustándola muy bacano muchachos entonces ya saben muchachos que si les gustó el video recuerden suscribirse compartirle y si no les gustó pues igual regálenme un like regálenme un like ahí como para armar controversia o díganme en los comentarios también qué opinan de si ya fueron al hotel río que es lo que más les gustó si no fueron al hotel río ya saben acá hay toda una saga seis capítulos sí seis capítulos enteros para que vean más específicamente por día todo lo que yo hice en ese hotel entonces ya saben muchachos nos vemos en la próxima y hasta la próxima aventura quién sabe dónde será montaños nos vemos en el próximo